Bueno, Luisa Tamay, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Virginia. ¿Cómo andás vos? Bien, como Coordinador General Municipal de acá de Longyang queremos saber los frentes de obra que se están realizando en nuestra localidad. Bueno, por suerte tenemos varios frentes de obra en este momento y sobre todo hoy que se va a inaugurar lo que es la iluminación de Berlín y el tramo de espora de Berlín a Tiel que se puso en valor y la verdad que hace un ratito vengo de ahí y está muy lindo. ¿Sí? Esperamos contar con la presencia del Diputado Nacional Darío Giustosi, el Señor Intendente Municipal Daniel Boletieri y es muy probable que esté Sergio Massa mirando lo bello que está quedando lanchando. ¿Esto qué significa para nuestra localidad? Que vengan estos diputados nacionales, digamos, en nuestra localidad. Y para nosotros es un orgullo poder mostrar cómo está lanchando en este momento y al mirar de Berlín todo y bueno, nos alienta para seguir trabajando. Ayer estuvimos, los otros días estuvimos en el acto de los 101 aniversarios del fallecimiento de Jorge Newberry. Sí, muy buenas las presentaciones, los discursos, las bandas. ¿Qué te pareció? Sí, nosotros siempre recordamos a Jorge Newberry y bueno, has visto la prolijidad del acto, la belleza del lugar y bueno, es un prócer como otros tantos que se merecen ser reconocidos, nosotros lo hacemos ya de hecho y sobre todo nosotros porque somos punta de la versión y él fue uno de los que controló el primer vuelo motorizado en Sudamérica que se realizó en un chance. Ahí, en ese lugar funciona una sociedad de fomento, ¿puede ser? ¿O está a Céfala? No, a Céfala yo no lo puedo decir hasta que no vea los papeles, pero sí le hemos pedido que nos preste o nos ceda el lugar para usarlo. Ese día nada más, más que todo por las bandas que han venido de la Fuerza Aérea, que son gente que sale a las 6 de la mañana y no necesitan un sanitario, pero bueno, se han comprometido a que sí le iban a abrir y de hecho no lo hicieron, pero no importa. Son detalles que hacen al trabajo diario, ¿no? Vos que caminás todos los días en nuestra localidad, se están realizando muchas obras, sobre todo en los frutales, ¿pudiste recorrerlo? Sí, por suerte tuvo, tengo la suerte de tener al lado a Leo Lozagaste, un compañero y amigo, y sí, después de que se ha hecho el trabajo de Francia y de Valavia, ahora están haciendo las últimas cuadras que nos quedaban de Belgrano, que son desde Alvear hasta Storni, y ahí termina la calle con la sala. Después tenemos otro frente de obras de motonivelado y consolidado, que ya realizado, en la calle Marvinas Argentinas, desde Bardosa hasta Alvear, y eso nos va a permitir arreglar lo que es Pulón, Surmer y Barbosa, que tenemos un problema que no lo podíamos arreglar por el agua que se juntaba. Con esta obra ya realizada, y no habiendo problema de agua, vamos a poder realizar el arreglo del asfalto. ¿Se prevé el arreglo de ese asfalto seriamente? Sí, seriamente. Porque yo hablé con Hefter el año pasado y me dijo que iba a arreglar, hasta ahora está así. Esta vez va a ser definitivo y bien hecho. Qué bueno, qué buena noticia, porque aquí tenemos una persona que vive en ese lugar y que está sintiendo con la cabeza. Bueno, entonces me dará, si es el lugar, me da la razón de que se hizo Malvinas justamente, y se sanchó para que no haya más agua sobre el pavimento ese y poder trabajar en serio y arreglarlo bien. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer en el barrio Las Lilas, Sotamay? En Las Lilas es un moto nivelado y se le va a compactar con cerámica partida. ¿Qué calle? No, estaba programado la calle French, desde Chapechu hasta la cercanía del colegio, hasta Lima. La calle Languenay, la calle... bueno, ahora no recuerdo bien. Sí, Languenay es problemática. Sí, sí, todas las que van para el colegio, Lima, Languenay, Las Heras y, bueno, Chapechu y Chapechu. Así que... ¿Y el Sanjón qué novedades tenemos? El Sanjón se va a limpiar. Se va a limpiar. Igual el agua está corriendo, pero le vamos a sacar todos los pastos y árboles que... Que obstruyen. Sí, siempre obstruyen. Bueno, Sotamay, gracias. No, gracias a ti.